Hola, soy Katy. Hola, soy Fio. Y esto es... Hola chicos, hoy vamos a hacer una fiesta Fio y una fiesta Katy. Hoy vamos a hacer reto, reto, reto. Acá tenemos unas papelitas y dice reto. Primero las damas, hoy voy a dar base. Bueno, el primer reto es... Ya, yo ya entiendo mi letra. Hacerse cosquillas uno mismo. Hazte cosquillas. Hazte cosquillas, sí. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es tu buena cosa apitada? Cuando tú te haces eso, no sientes nada, pero por ejemplo, yo te voy a hacer... Esa es la nota P. No es que te ríe nada. Todavía está hecho. Miña Arcana, enseña tus nalgas por 5 segundos. Por favor, no aseguro, no tengo nada. Pero... 1... 2... 3... 4... 5... 5... No quiero. Ya, haz un sermón por 30 segundos. Por 30. Ajá. Justo se te mete a caer. Ya, ok. Como eso de... O sea, como un cura o algo así. Pues hostias, ¿por qué soy pecador? No puedo. Ya, pa' nada, pa' nada, pa' nada. Ya, 1 más, 1 más. Ya, 1, 2, 3. Amados hermanos, hoy día vamos a hablar del pecado. Pues amados, no tienen que pecar, pues son mis hostias sin pecar. Ya, ya, cante, cante, ya. 15, 15, 15. ¿Cómo que? Ya, no se vale, ya lo hice. Ya, ya, ya. Pégale a una de las participantes de una cachetada. Uy, esto es muy fácil. Participantes. No, pero es vestir, vestir, vestir. Participantes. Por favor. ¡No! 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 ¡No te cuplió! ¡Ya, no te cuplió! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tiene que contagiarnos haciendo reír! ¡Ya! ¡Ya, ok! No, no me estoy riendo. No se jaja. ¿Date que viene de la cosina? Venga! Parece un novejo. ¡Eh! Voy a las 7venes de todas. ¡Modelas o orejas! . Más cercana. ¿.. cómo vas. Es que no puedo, no me salto. Que lo haga a ti. Ya, te salves el otro rato que tú vienes. Y acuérdate que lo está moviendo. Esto ya, vea, te toca. ¡Comer huevo! A ver, a ver, hace otro patrón. Ya, ya, yo lo pago a esto. Ya, ya. Y desde el otro rato que viene me salvo, no porque ella se salva porque ya he hecho pie de la oreja que se ve a ella. Ya me salvo, ya me salvo. Me toca a mi. Bueno salve. Ahí se va. Ay. Ay, 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 yo que yo he hecho. No vas a deserrirse, eh? No vas a hacer pie de pie. Vá. Este parece pollito, mira tiene pruna. Mira este, oye si. Mira tiene pruna. Ya probé. Todo. Ya no quiero. Ay no está bien. Me va a salir cordón. A ver si no fui yo voy al baño. Ya, el siguiente reto es pregunta libre. A ver, pregunta libre. ¿Dónde te gustaría irte? Ay mis sueños irme a Londres. Ya. Londres. Hostia chavales yo quería ir a España. ¿Y qué te gusta de España? No sé, siempre que se pueden conocer. ¿De ti? Londres, siempre quise conocer esa rueda gigante de Londres. ¿Cómo se llama esa? No sé cómo se llama, pero se llama rueda. Se llama rueda. Me está saliendo un poco. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Y si desean, pueden compartir. Que nadie lo comparta, pero igual. Ya hicimos nuestra... Algún día prometimos que íbamos a hacer un video. Lo prometieron. Sí, ya repitieron. Un beso. Un beso. Y bueno chicos, un mensaje. Un mensaje es que no hagan nada de tus estanterías. No de saludicien su tiempo. Hagan sus tareas. Y chao chicos. Chao chicos. Chao, chao. No, no son tan empáticos. Ehhh. 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 Why are you crying? Ehh. Ehhh. Ehhh. Chicas, no sé.